Con el objetivo de continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana y en el marco del Día del Padre, la Municipalidad Provincial de Mainas, a través de la Gerencia de Tránsito y Transporte Público, invita a todos los amigos motocarristas a la Gran Placatón. Esta gran campaña de pintado de placas se realizará este sábado 8 y domingo 9 de junio en la Plaza 28 de Julio. La disposición de nuestro señor alcalde Vladimir Chong, a nuestros amigos motocarristas estamos haciendo una actividad que significa el placatón, donde se le va a hacer el pintado de los toldos de manera gratuita. Se le invita a todos los amigos motocarristas a que concurran este sábado y domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde a la Plaza 28 de Julio para que puedan acceder al pintado gratuito de sus toldos de los vehículos. No tener pintado la placa del vehículo implica una multa de 103 soles y sobre todo el internamiento del vehículo al depósito.